En conferencia de prensa este miércoles por la mañana, la Asociación de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales, por medio de su presidente Samuel Centeno Juárez, dio a conocer los resultados de sus seleccionados estatales que participaron en campeonatos nacionales en las disciplinas de golbol y natación, así como en el abierto de atletismo. En el Campeonato Nacional de Golbol y Fútbol 5 para Ciegos y Débiles Visuales 2015 realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la escuadra oaxaqueña de golbol mantiene su hegemonía en la disciplina, consiguiendo el campeonato por cuarta ocasión consecutiva. Con esta ya son ocho veces que nos consagramos campeones nacionales en el golbol, comentó Samuel Centeno, quien también agregó que es un orgullo estar al frente de los chicos seleccionados oaxaqueños, quienes ponen todo al momento de participar en cada una de las competencias. Centeno Juárez cerró diciendo, el golbol oaxaqueño es el deporte que ha dado la cara a nivel nacional en los últimos ocho años. Oaxaca fue cabeza de grupo en el sector A, donde enfrentó a Durango, Zacatecas y Nuevo León, saliendo invictos después de estos tres juegos. En cuartos de final venció a Baja California y en semifinales a Puebla, para salir campeones enfrentando a los locales Chiapas con marcador final de 10 goles a 4. Los jugadores campeones también tuvieron turno de hablar. Ulises Martínez López, quien fue goleador del torneo con 14 tantos, se dijo muy contento de haber conseguido este campeonato y de la emoción al momento de disputar encuentros contra Zacatecas y la final contra Chiapas. En la natación, Oaxaca también sacó la casta y se trajo 11 medallas, de las cuales 10 fueron oros y 1 plata. Sara Ramos Hernández consiguió 5 preseas doradas. Emma Rojas Martínez se trajo 3 oros. Y Kevin Cruz Luján, 2 medallas doradas y la de plata. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.